Uno, el tema de la familiarización con las plataformas online que está utilizando el liceo para el proceso de enseñanza y aprendizaje. Tuve que realizar mucho trabajo de investigación, invertir muchas horas para poder empaparme de lo que significaba hacer clases online. La segunda dificultad tiene que ver con el poder coordinar los tiempos personales con los tiempos laborales dentro de un mismo espacio físico que el hogar. Todavía no puedo encontrar una práctica que me permita disociar estos dos momentos. Con respecto al apoyo más urgente que he podido detectar durante este tiempo de pandemia, tiene que ver netamente con el bienestar emocional de toda la comunidad educativa, no solo de los que allí trabajamos, sino también de nuestros estudiantes y de nuestros apoderados. Es un poco difícil, es verdad. Difícil no solo para nosotros, sino para todos y más aún cuando lo único que se nos pide es tener que llenar formularios para ver si nuestros estudiantes cumplieron. Pero realmente nuestro enfoque como docente está en ver si nuestros estudiantes están bien. Acá es muy difícil que todos puedan tener clases online porque la realidad no es esa. Tenemos alumnos que apenas tienen electricidad. Así que nuestro deber humano y profesional y ético tiene que ver con el bienestar y tratar de entregar todo lo que más podamos. Nuestro proyecto educativo tiene una línea de desarrollo integral de los estudiantes que en normalidad tiene una diversidad de talleres artísticos, musicales, culturales. Decidimos que en esa línea esta nueva realidad no tenía que ser tan diferente y dar la oportunidad a que nuestros estudiantes también pudieran elegir lo que les gusta. En esa línea la escuela está realizando talleres de karate online, talleres de gimnasia rítmica, de danza moderna, con el objetivo de no solo desarrollar las habilidades que el propio taller tiene como objetivo, sino que también ser una línea más de acompañamiento emocional a nuestros estudiantes. Como comunidad levantamos un catastro de vinculación para conocer la realidad social, económica y la salud de nuestros estudiantes, lo que nos permitió abordar el desafío de atender esas necesidades sin dejar de lado los aprendizajes. A partir de la creación de planes de aprendizaje remoto mensual con tres focos. Vinculación socio-afectiva, contención emocional y desde lo curricular el desarrollo de habilidades para el siglo XXI. Este proceso no ha sido fácil, pero sí ha relevado el rol social del docente y de todas las personas que trabajamos en educación, que desde el compromiso, la preocupación, el diálogo, la reflexión y el trabajo colaborativo, nos ha permitido apoyar a nuestros estudiantes en este contexto de crisis sanitaria.